Música Un amor que canta morenita Y en tus ojos queblejan la esperanza Esta boca que tiene bonita Bonito cuerpo que nada le falta Bella mi novia, bella mi novia Con ella pienso casarme De verdad que la quiero mucho De su casa me echaron sus padres De verdad que la quiero mucho De su casa me echaron sus padres Música Más tarde me mando una carta Donde dice que nunca me olvidas Porque a ella le hago mucha falta Que me quieres con toda su vida Le contesté, le contesté En una carta que lleva pesares Si de verdad me quieres mujer Ven a mí, cura mi mal Si de verdad me quieres mujer Ven a mí y cura mi mal Música 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 Ella volvió el año siguiente Muchos abrazos, besos nos dimos La sorpresa de mucha gente Prometimos, viva el amor, muera el dolor Hoy estamos contentos mi vida En aquel tiempo sufrí decepción Hoy mi alma está complacida En aquel tiempo sufrí decepción Hoy mi alma está complacida ¿Qué más puedo pedir de este mundo? Cuando todo lo tengo contigo Una alegría en lo más profundo No me arrepiento de verte conocido Yo soy sincero Yo fui el primero Que tus labios pude besar Con caricia, hombre, caballero En tus brazos me pude quedar Con caricia, hombre, caballero En tus brazos me pude quedar Música 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 Gracias por ver el video.